también está en el hoyo no pues es que emergencia emergencia a ver esto escandalizó ayer a todos los medios de comunicación bueno a los que verdaderamente somos imparciales nos sorprendió muchísimo la noticia cuando salen los ratings ayer creo que la primera que lo dijo fue flor rubio espero y no equivocarme pero flor fue la primera que da las audiencias y resulta que el programa hoy registró el número más bajo en 20 años nunca en la historia del programa hoy habían tenido 600 mil espectadores esto es esto es para aprender fuego ya sabes esas ya ves que están las alarmas en los en los pasillos préndala aunque no se esté incendiando televisa si préndala corra alguien ahorita aprenderla porque se está incendiando el programa hoy porque el rating del programa hoy está cayendo de manera escandalosa y de manera terrible 600 mil a ver aquí hay varias cosas que decir y varias lecturas una es que bueno ya me van a regañar otra vez sígueme tú sígueme corran a la productora no de veras y si que corran a la productora no me toqué el corazón a ver el programa hoy es un negocio es un programa de entretenimiento que tiene que funcionar que tiene que vender y que hay muchas familias que dependen de ahí aquí algo sucedió se murió la productora y pusieron la segunda a bordo desafortunadamente no todo mundo tiene la preparación para ser el capitán de un barco tan grande tan importante como lo es el programa hoy suena rudísimo lo que estoy diciendo pero pero también me parece que es muy honesto decirlo y y andrea pudo ser por muchos años la gran compañera de magda pero magda también tenía esta disciplina este esta pasión hambre como dijiste eso era una mujer que hasta el último día de su vida pensó en el rating porque trabajaba para el público no para ella y hay muchos productores que trabajan para ellos ahí hay una gran diferencia ahí hay una línea del ser exitoso no exitoso en la vida y en la televisión entonces magda rodríguez deja un gran espacio que llenar efectivamente y se tiene que llevar solo con alguien de su mismo calibre llegar a tener 600 mil espectadores en el programa hoy es verdaderamente haber tocado fondo y hay que saber cuando se toca a fondo y que se tiene que hacer solucionar y yo así le pondría solución pues sí lo mismo haría yo comentando como decía hace rato dice que el villarreal hoy me aburre no lo veo ni de casualidad o sea ni idea ni de por por error dice sandra ya la el problema el programa hoy aburre con segmentos que no vienen al caso mucha publicidad también demasiada o sea está bien la publicidad pero disfrazenla tantito si al de los colchones le dan como no sé cuántos minutos mucho mucho en ese momento vas perdiendo o sea según lo que dicen los reportes jesús hubo segmentos de 500 mil hubo segmentos y aquí también también lo que dicen es que todo viene desde el noticiero desde el primer noticiero donde ya no está ya no está loret entonces el noticiero tiene 400 mil yo luego llega paola que tampoco paola tiene mucho mucho rating o sea tiene que es una emergencia absoluta en toda la programación de televisa porque sólo estos destellos de lucerito vencer el desamor son los únicos destellos de toda su programación pero aparte acuérdate que aquí cuando se toca a fondo a veces ya no se levantan se van más para abajo dice emilio jiménez la llegada de arat arruinó todo será ya venía cargando con la bronca no prefiero ver gente regia un programa de revista local de monterrey nos dice martín mendoza a poco la escalones nefasta cero carisma dice alejandra salgado ok si el éxito dice marilú guevara tú tienes razón la productora del programa hoy lo está llevando al hoyo pues si o sea al algo pasó y y algo no hizo no hizo bien no dice marlén desde que entró magda ya no veo hoy guácala bueno también hay un cambio de formato fuerte y lo hizo muy pues muy de risa fácil no del pastelazo del chiste del concursito tonto de que te caes que te aviento harina la cara te aviento el pastel y pues eso ya en estos tiempos ya no ya no nos mueve como para ver la televisión no pues mira vamos a ver qué pasa puede ser que la predicción se cumpla que en marzo que tengamos nuevo productor en el programa hoy tenemos una segunda hora llena de información de telenovelas y series ya me dijeron jesús con quién está negociando para mal verde ajá y lo voy a decir en la segunda hora y estaba en la encuesta y nos vamos y regresamos en un momento para la segunda hora está espectacular les dejamos en la descripción el link de la segunda hora regresamos en una cuestión de minutos